En esa tibia tan linda, los cuatro se colaron. Tengan cuidado que con este capro quedamos. Pobre Iglesia, bebieron un poquito de ron. Y a la otra noche, salió el familión. Pobre Iglesia, bebieron un poquito de ron. Y a la otra noche, salió el familión. Y a la otra noche, salió el familión. Pobre Iglesia, bebieron un poquito de ron. Y a la otra noche, el familión. ¡Bien! Bueno, aquí todos estamos cantando y vacilando. Y los padres echaron porque desde la choc nos picamos. ¡Hola! ¡Hola!